Procurador General Stein presenta apoyo en caso de Brevard, Bancom, Asheville, Madison contra la misión de HCA. El fiscal general de Carolina del Norte, Joe Stein, presentó el 8 de noviembre un escrito en apoyo de las ciudades y condados del oeste de Carolina del Norte en una demanda antimonopolio que alega prácticas anticompetitivas que dificultan el acceso a la atención médica para los residentes y empleados del gobierno. El escrito es el segundo de Stein en menos de un año relacionado con las demandas de misión de las escuelas I2, una presentada por seis residentes del área en agosto del 2021 que actualmente se está tramitando en el Tribunal Comercial de Carolina del Norte y una presentada por Brevard en junio a los que Bancom, Madison y la ciudad de Asheville ahora se han unido.